Vamos a coincidir, Salva, tenemos tarde hoy. Tenemos tarde buena. Buen pase de Osas, no consiguió atrapar el balón via Cheslamo, bro. Esos pases entre pibos tan cerca, o lo das picado, o pasarlo al cuerpo. Cuando levantas los brazos, la coges, es tan poco espacio. Y el balón que se ha perdido por debajo. ¿Dónde está? Me ha preguntado, sí, sí, le dice al árbitro. ¿Y qué hago? Y le dice al árbitro, yo no lo sé, no sé dónde está. Qué curioso esto. Claro, ya hay algunos aficionados allí que tal vez sonríen como diciendo, pues me gusta, ¿no? Ahí está. Ha vuelto, ha vuelto.